Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Final Fantasy, no, Final Fantasy no, ¿por qué dije Final Fantasy? ¿Por qué? Bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Diamante y vamos a continuar hacia la ruta 210 que tenemos que ir a salvar a los Psyduck. Creo que estamos yendo bien, me parece. Aunque no me acuerdo en dónde estamos, ah, en Rocabella estábamos, de Mampa, por favor. Así tenemos que ir para acá. Acordemos que Cynthia nos dio algo para los Psyduck, no me acuerdo qué cosa, pero ahora los podemos sacar de nuestro camino. Maldito Psyduck, ¿dónde estás? Estaban por acá, ¿no? Cuidado con esto, bien. Cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Dónde están los Psyduck? Acá arriba están, ¿no? Sí, 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 acá. Oigan, Psyducks, córrense. Poción secreta, a ver qué pasa. Bien. Psyduck, Psyduck. Oh, están contentos. Muy bien. Ah, tonto. Joya. Está sin tío. Qué bien, veo que has utilizado la poción secreta que te di. Los Psyduck suelen sufrir dolores de cabeza crónicos. Aún eso sabe qué los provoca. ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Me podrías llevar a mi abuela este talismán? Vivo en pueblo Calestis. En ese trayecto suele aparecer Pokémon poco habituales, así que puede merecer la pena. Bien, vamos a hacerle favor a Cintia, ya que nos dio eso. Tiene carácter, creo. Nos vemos, Cintia. Siento que vamos a pelear contra la abuela de Cintia. Estamos acá en un pueblo Calestis. Resulta 210. Bien. ¿Cómo estamos los Pokémon? ¿Están todos bien? Ojo ya. Me gusta que hay tanta hierba. Odio. ¿Y algo acá no? A ver si hay un Pokémon bueno. Un Geodude. Nivel 19. Tenemos que ir a ver a Fantina después, ¿eh? No nos vamos a olvidar. De nuestra amiga Fantina. Tan, 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 tan. Muy bonita. Vamos. ¿Por qué no me interesa? Ah, tal vez crean que me equivoqué y que no traigo como es Tomb Raider Underworld. Tuve un problemita con Tomb Raider que voy a ver si se soluciona. Y si no se soluciona, bueno, ya veremos qué pasará. Siempre tuve problemas con las series. Es tan difícil. A ver, vamos a poner acá. A ver, vamos a poner acá. Ya vemos los mismos 5 o 6 Pokémon en todos lados. Acá hay más hierba. Acá hay una... Mira, mira. Ultra Vault. Bien. Un Geodude. aburrido vamos, vamos, rápido, rápido más hierba oh, la niebla se puede ir a utilizar la máquina oculta a espejar es para esto oh, pero no tenemos un Pokémon con alas fuimos, estamos fritos si necesitamos un Pokémon con alas este MOE fue, es nueva no estaba antes, ¿no? no apto, no apto, no apto, no apto uff, se pone muy... no, igual podemos ir así uff, me topé con un enano te pego un susto, ¿eh? no importa no voy a buscar un Pokémon volador si aparece uno acá, tampoco tenemos el cupo lleno del equipo un subat la niebla es densa, dice ¿y qué pasó? bien iriii que pesado tan, 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 tan 2.65, le falta poquito para el 37 no un gol bat bueno, ya cambiamos un poco más nivel tal vez no muera de un golpe o tal vez sí no, se la aguanto uso un mordisco a ver si me hace retroceder no va a dar linda experiencia que hace 915 915 no no scroopy bien desarme fallo mejor, mejor pues temor es escorpión nivel 37 parece perfecto ya estamos pisando nivel 40 wow también hay que ver que estamos con 3 Pokémon solamente vamos a cortar esto no sé hasta qué punto es bueno eso a lo de usar despejar yo veo todo bien acá por lo menos tan, 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 tan un hud hud nivel 24 acá están apareciendo de más nivel ya nivel 20 para arriba Infernape vamos esta chica nos va a querer pelear seguro un poquito bueno, fuego contra fuego no pasa nada tranquilos nivel 27 uff bastante nivel le vamos a dar un ultra puño no sé si lo matamos pero le tendría que haber dado a bocajarro está bien está bien very good very good Infernape 879 creí que tenía un solo Pokémon ¿cuánto más tiene? no vi que quería un Grotude bien tenemos ventaja debería matarlo debería de ahí a que lo mate es otra historia bien muy eficaz 814 814 oh bien ya estamos cerca ¿no? del pueblo Calestis supongo sí estamos acá sí que no veo nada veo dos bueno batalla doble a ver a ver ¿qué pasó? ¿qué tienen? chicos ¿qué tienen? paz pau y paz Raichu y Garados estamos ufu Goldak justo estamos mal un tipo agua contra fuego y un tipo trueno contra agua lo único que nos favorece es que tenemos bastante nivel nada más lo único encima nos baja el ataque el asqueroso este vamos todos contra uno mata la mata bien baja la defensa no importa el electrocutor el hijo de su madre Raichu Raichu vamos esa confusión ahí en la cara no le saco nada está paralizado el otro furiadron puf tranquilo a ver si podemos darle parece que no está paralizado el inferno el inferno está paralizado no pudo atacar malicioso tiene baja la defensa está paralizado no se puede mover pesado la niebla esta me tiene cansado ya ahí va vamos Goldak tú puedes golpe golpe y retratará bien lo matamos lo matamos encima no fue eficaz qué suerte joyo a ver si sube nivel inferno bien así lo saco y pongo a Goldak ha ganado el dúo muy bien 6400 6400 bastante plata vamos a subir por acá oh dios otro más muestra bastante confianza dice 3 pokémon motín este no lo conozco es un tipo insecto bueno no tengo no sé si tengo ventaja con confusión tal vez tal vez confusión a mi hizo mucho la niebla es denso como los entrenadores un suba creo que leí no llegué a la hernia pero creo que se asúa nos luxio nada que ver sin ciego total triturar ahí en toda la cara y debería morirse no se murió bien falló su ataque adiós unix totalmente Goldak Hidropulso joya a ver si me da experiencia para subir me falta me falta poquito bueno espero que sea el último entrenador de este lado de este lugar estoy cansado tenemos un camino de bici por allá oh no puto ninja de este lado das 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 Remolino No, me expulsó Que hijo de su madre Me había olvidado que era eso No, Quagsire Está en el nivel 25 ¿Qué hace Quagsire? Poquita Quagsire acá ¿No era que salía el segundo? No importa Me va a matar, eh No, no me mata ¡Pla! Tomá en la cara Portate bien, viejo Ya, estamos los babosados ¿Qué voy a hacer? No voy a cambiar Oh, me va a dormir Que hijo de su madre Lo odio, lo odio Ah, no, eso lo cura, ¿no? Sí Bueno Un poquito Creo que lo mata Bueno, Quagsire Por favor Ah, ahora se protege El hijo de su madre Pero si es maldito Por favor Dale Echido asqueroso Ah, bueno No te puedo creer Me he echa Dios A ver que sale Y por Dios Gol, let Para eso me sacaste Para traerme a mí otra vez Me dice Goldack Morita Y dame esa experiencia Que necesito Para subir al 37 Oh, sí Más 6 Sí ¿Qué dice? Eso es algo pasivo Me parece, ¿no? Exacto El sueño Sea un No me convence No aprender Muy bien Vamos a hacer A ver Por dónde nos lleva Este camino Golpe roca Muy bien Meditad Ahí nos encontramos Vuela Uh Me interesa Me interesa Vuela sombra Es interesante Bastante interesante Vamos por acá Este hijo de su madre No puede ser Querer hacer la vuelta Así que bueno Estos músculos No son solo Para impresionar Dice Uno solo Me parece bien Y te lo voy a destruir Con el Goldack Que tiene Confusión Te moriste No, no te moriste Ufa Cuidado Chau, chau Adiós Quizás mañana Ahí va 900 Bueno Vamos así Con la bici A ver si me deja Uf No veo Uf No Uf No se ve nada Ahí hay uno Ah Qué hijo de su madre Quería agarrarla Evite Otro ninja Krogang Bueno Luchador agua No creo que es Contra psíquico agua Pasa Tengo poca vida Yo Aquí me vas a estremecer Vos Cara de tonto Te vas a morir Por Navoletti Golbat Vamos a seguir Pues te mueres También No, no te moriste Perdón No se hizo morir el señor No hace nada No es necesario Tener despejar O estamos Bola humo ¿Para qué es eso? No lo sé Me contesto solo ¿Vieron? Acá sí Creo que Se me hace necesario Porque no veo Que hay acá Hay una entrenadora Hay un puente ahí Voy a mostrarle A la Un pájaro Tiene un Pokémon Un pájaro Ornitóloga Hood Hood Ok Y lo vamos a Dejando por acá Chicos Pasa que no vamos a Llegar a Poblo Calestis Hoy Muchos entrenadores Hubo Y entrenadores Peleas Obligadas Más que nada De arriba Eso puede ser Cambio bastante No 10 Se mató ¿Cómo que no murió? Si no tenía nada de vida Si se hizo daño Se tenía que haber muerto ya 334 334 Noctaul Eh Vamos a cambiar Porque si no me va a matar A ver Creo que el siniestro Le hace algo A los pájaros No estoy seguro Bueno Bueno lo mató a un golpe Bien 936 Muy bien Muy bien Muy bien Acá hay algo más No Un gran puente No eres un poco joven Para ganarme Yo diría que sí No sé señor Ya lo veremos Uff Qué aburrido Tres Pokémon Pero ya llegamos a Poblo Calestis Es lo bueno Buizel Contra mi Goldeck Que tiene poca vida Matalo Matalo No lo mata Ni ahí Bueno lo confundió Es muy bueno eso Me mata Bueno No 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 me mata Cinco meses ago Qué suerte Te moriste Y yo no Veterano franco Girafarig Sí Vamos a ver Me molesta ese ruido De cuando tiene poca vida Me molesta Muchísimo Y creo que tenemos Que ventaja acá Con Girafarig No Porque es psíquico O Uno de sus ¿Cómo es? Uno de sus Tipos Es el psíquico Creo Creo No estoy seguro A ver Sí Se muere Se muere Sí 829 829 Machok La cosa sería Que pelee Goldeck Pero tiene poca vida Así que ahora vamos a dejar A Luxray Esto no nos va a matar Le saca poco Mira vos Malicioso Esto es lo de la niebla es densa Y cada vez que te dicen algo Del estado Del Del clima Es muy molesto En las peleas Debería aparecer solamente En principio O en la primera ronda De la pelea Porque Es molesto Que cada vez que empiece la ronda O ataque uno Diga eso Muy molesto Al menos para mí Muy bien Ya está Terminamos con este señor Y nos subimos De Pepe Al 38 El poder de la juventud Es asombroso Listo Nos vamos Hay una Pokeball ahí Acá hay vallas No sé cómo bajar Para darse a Pokebola Después lo veremos Quiero llegar a Pueblo Calestis Y lo Hemos hecho Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Pokemon Diamanty Nos vemos Hasta la próxima Chau chau